¿Qué tal amigos? Bienvenidos a mi canal, yo soy Blaynes y esto es Casa Fantasmas En el vídeo anterior lo habíamos dejado en que salía del río Hudson, creo que es Una ciudadela bastante chula, esto que yo recuerdo no salía en las películas, esto es nuevo Y ahora vamos a ver cuántas mejoras nos quedan por comprar 12.000 Hostia, tenemos 15.000, eh, está bien 12.000, a ver, mira, 3.000 A ver qué más por aquí, qué más por aquí, vamos a mejorar, a ver Penetración de colisionador mesónico Vale, yo voy a coger esta, comprar Ok Y venga, nos salimos ya porque tenemos que investigar esta zona Vale, por aquí ni nada No tengo ni idea, eh, dónde ir ahora Quizás tendré que esperar Quizás tendré que esperar que termine de hablar Oh, mira, mira, por ahí, vale, por ahí, por ahí, por ahí, por ahí se puede, por ahí se puede, vale O no Uh, por aquí no, entonces, es por ahí seguro Vale, la grúa, que ha dicho de grúa esta, ¿no? Vale Lo que tengo que hacer es llevar la grúa hacia aquí Encuentro un camino, vale A ver, puedo coger Puedo coger esto No, a ver No, se mueve Ah, vale, gracias, gracias, hombre, gracias Él O sea, no, demasiado lejos Mierda A ver si puedo Ahí, bien, bien, mira, 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 mira Oh, oh, oh Soy un máquina, soy un máquina Vale, ya se me ha quedado sin energía Ahora Quita de ahí, hombre Que me estás estropeando el trabajo Se ponen oscuros conforme se van acabando Mira, 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 mira Esta es la vida útil Está muy guapo, ¿eh? Ahí va, el último, mira, el último, qué bien lo he puesto Oh, qué bien lo he puesto esto Soy un máquina Y ahora esto tendrá que caer de alguna manera Vale, yo creo que este Se romperá Y ya podrá pasar, ¿vale? Porque ahí Ahí, ahí va Y ahora se romperá este Y ahora sí, ahora sí Ahora sí va para Para el punto Vale Lo he soltado ahora Entonces, ¿qué pasa? ¿Tengo que bajarlo ahora? Un segundo, no Esto tengo que llevarlo más para allá, ¿eh? Vale, ya Ahí va Oh, eh Si es que soy un máquina Soy un... Oh, oh, que me caigo, que me caigo Soy un máquina, ¿eh? A ver, por aquí hay algo Nada Venga, vamos, vamos, vamos Estoy deseando ver cuál es el boss final, ¿eh? Porque tendría que ser Gosser Pero Gosser ¡Eh, eh, eh! ¡Hostia! Vaya piñaca Vaya Vaya... ¡Cómo ha volado! ¡Cómo ha volado! Lo ha reventado Que la ha reventado, ¿eh? ¡Hostias! Vaya piña se ha llevado Anda que no ponerse para el lado Gosser No puede ser No puede ser O no tendría que ser Porque Lo tenemos Dentro del cuadro En... ¡Ve! ¿Cómo es la zona? Dentro del cuadro En... En la estación de bomberos En nuestra base Vale Se va a llevar el barco ¡Qué pasada! Mira, 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 mira Mirad Flipante Pero flipante Mirad lo chulo que está, ¿eh? El cague que tiene que dar esto Imaginaos Una isla Que aparece de la nada Y es así Bueno, que aparece de la nada Que sale a la superficie Y es así de creepy Un momento, esperan A ver Vale, aquello ya es Puerto normal, o sea El barco Vale Tengo que subir Voy a probar alguna cosita por aquí A ver No Tendría que subir por aquí Para ver qué hay Somos cuatro cazafantasmas Así que No tendría que suponer un problema Para Para fantasmas ¡Ey, ey! Scáner No tendría que suponer Un problema Usted, ¿qué coño? ¿Qué coño? ¿Qué coño? No, no pinta nada bien Y de hecho voy a ponerme Este arma Vale Y el escáner ¿Por dónde me ha salido A mí el escáner? Mira ¿Es por aquí abajo? ¿En serio? Creo que tengo que mover Una caja Si, tengo que mover La caja Esta A ver Apartados Apartados No Hostia Mierda Le he dado sin querer A ver ¿Cuál era para coger? A ver ¿A que es por aquí atrás? ¿A que es por aquí ¿Y sitio o qué? Ah, coño Los barriles Si puedo moverlos Ahí va Los reviento ¿Eh? ¿Librito? ¡Librito! ¡Toma ya! ¡1.500! ¿Y aquí? A ver ¿Eh? Vale Esto lo quitamos Esto no se puede abrir Esto Se puede romper Aquí Menos mal Que por mucho Que rompa No va a venir nadie A decirme Que tengo que pagar Vale Yo creo Que ya es Que ya está Que ya puedo pasar Para allá ¿Eh? Sí, mira Allí se ha abierto ¿Eh? Allí Allí Parece que se ha abierto Algo Una puerta Aquí Eh Coño ¿Se la ha comido O no? Vale Voy a soltar Una trampa Ahora ¿Eh? Y a vaya piñaca Me ha pegado ¿Eh? Con la piedra Vale Tenemos que centrarnos En uno Pero que me ha pegado Una pata en la cara El cabrón Tenemos que centrarnos En uno Y poco a poco Y eliminándolos Este ya está cogido Este ya está cogido Este ya está cogido Tiran rocas Y tiran De todo Estoy jodidísimo De vida No me voy a acercar Mucho a mis compañeros Porque me pueden Hacer daño Vale Voy a usar Esta Hostia ¿Eliminados todos? Uh ¿Por qué poquito? Uh ¿Por qué poquito? Casi no la lían ¿Eh? Para la reanimar Venga Casi Me la lían Esto es Muerte Muerte súbita Taca Ven Mamón Tira Le hago muchísimo daño Con esto Lo que pasa es que Tengo más mala puntería Que la leche Vale Mire Mira Ya está A tres Ya está A tres Toma Uh Vale Eliminado Eliminado Vale No se podían Capturar No se podían Capturar Porque ellos Están Con el rayo De bosones Y He puesto ahí La trampa Y no han Capturado Ninguno Eh No me gusta Para nada Vale Mierda ¿Dónde está Dónde está el bicho Este volador Ahí está Ahí Lo veo Lo veo Lo veo Acá Mamón Abajo Abajo Eh 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 Mocos Hostias Me ha pillado bien Ahí me ha pillado bien Dónde te metes Asqueroso Bicho De mierda Estoy jodidísimo De vida Vale Vamos a coger Esto No Vamos a limpiar Porque me Estaría Haciendo Es que me está Haciendo Haciendo daño Esto Eh Quita un montón De vida Esto Lo que pasa Es que También estoy Muy expuesto Vale Comprar mejoras Podemos comprar una mejora Ahora 12.000 Muy bien Vale Que mejoras Tenemos por aquí Tenía yo Una de 12.000 Aquí arriba Creo 12.000 Vale Supercarga Supercarga De bosones La compramos Y yo creo que Ya no nos quedan Más Mejoras Eh Creo Las tenemos Todas No Ah no Mira 3.000 8.000 Y cual Más Vale Yo creo que Ya está Todo Dos Dos mejoras Nos quedan Voy a coger Tío que me ha pegado Con el rayo En la cabeza Me ha pegado Una cocheja Ten cuidado Eh Por aquí Mira 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 Como grita El moco Este negro Bien 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 Tiene un pelo Miro por detrás De la esquinita Y por si acaso Vale Yo tengo que ir Para allá Pero Pues no No tengo que ir Para allá Tengo que bajar Para acá Y activar eso Supongo Por aquí Ni nada No me gusta esto Parece una encerrona No me gusta esto Escuchan por aquí Voces Una manivela Joder Aquí suena algo Por aquí No es Por aquí Atrás Un poco Por aquí Tengo que dar la vuelta Por aquí ¿Por aquí o qué? Sí Por aquí Por aquí Por aquí Vale 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 Joder Aquí suena algo Ahora Lo que tengo que hacer Es Supongo que Coger otra vez Los mocos Y Coño ¿Ya no me queda? Coño Pues Estoy dando Controlas de esto ¿Eh? Uf Pues Ni idea ¿Eh? Aquí tiene A ver Una man Aquí tiene que haber algo Que active la manivela Esa Porque es que yo no puedo Con los mocos ¿Esto? A ver Me lo acaba de decir Pero estoy He estado tan pendiente De lo que tengo que hacer Que él me lo ha dicho Egon me lo ha dicho Pero ahora mismo No sé qué me ha dicho No lo sé ¿Y si es para el otro lado? ¿Y si es para el otro lado? ¿Ah? ¿Qué más? ¿Qué más? No Pues voy a seguir Investigando por aquí ¿Eh? A ver Voy a esperar A que me diga A ver ¿Dónde está esto? ¿Vale? Tengo que encontrar El modo de abrirlo Hostias Pues No tengo Es que me lo acaba de decir Y tengo que esperar A que salga otra vez La voy a intentar Con otra arma Hostia 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 Que prendo foco a todo esto ¿Eh? Vale Vale Entonces Tengo que quemar Todo esto Ah Mira Aquí hay otro Ya lo sé Claro Este no tenía cadena Pero este Sí A ver Hay alguna palanca Por aquí Hay algo Que me está persiguiendo Y me está poniendo Malo de los nervios A ver Coño Ahora Ahora Sí Pero ahora vienen Los bichos No Mira Mira Venga 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 Uhhh Los estoy reventando Pero vamos Pero bien Coño La cámara Hostia 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 Que viene un montón Que viene un montón Que viene un montón Que viene un montón Uhhh He cogido dinero ¿Eh? ¿Cuánto? 6.000 Vale Espérate Que tengo para una mejorita Que era Había 3.000 Una mejora de 3.000 Una de 8.000 Esta Venga Ya solo me queda Una mejora por comprar Perfecto Perdón Es que hablo 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 Y se me seca la garganta No quiero que me haga daño A ver ¿Aquí hay algo oculto? ¿Por qué suena la música esa hora? Esa música es de bicho grande Pues nada Yo creo que no hay más nada que hacer Vámonos Porque ya tiene que estar Aquello abierto ¡Hombre! ¡Cospesa el culo! ¡Oh! ¡Eh! Abierto No me gustan Todo esto Vale Voy a ir por aquí A ver si me encuentro Algo para rastrear Allí hay unas Eso es brillante Bueno ya no es brillante Creo que eran velas ¿Eh? No sé Creo que eran velas Qué chulada El escenario Qué chulada El escenario Alisa Alisa Yo la veo Tú y yo Y dos Ella está usando Justa una simple Tentada Y ella me ha caído Esa es ella De acuerdo Esa es ella La espalda La resumen Esa es Uncanny Esa es Evo Shandor Más Pintada en 1885 Espera ¿Qué? Alisa Esa Shandor ¿Por qué Esto siempre Hace Me Me Conozco una Tena Ella Ella es Casi Me Pero She always turns out to be some kind of unbelievable fixer-upper This is all making sense Elisa must have inadvertently triggered the mandala because she has Shandor blood She doesn't know it When I did her profile, she told me she was adopted Some coincidence, huh? You don't really believe this happened by accident No No And set this up The mayor did say that Peck personally recommended Elisa to be the guest curator of the Gozer exhibit Once a Peck Always a Peck Bien Ahora ya sabemos Por qué Está pasando todo esto Y es porque se parece Bueno, porque es descendiente, ¿vale? De Shandor No sé quién es Shandor Shandor Ah, vale, ya Ya, ya Era el De los ricos, estoy poderoso Ya me acuerdo, ya Tengo la cabeza a las 3 de la tarde Esto parece en caja fuerte Voy a coger mi ametralladora Para eso pasa un pozo de petróleo, esto Uh Espérate, voy a ir primero Por aquí Porque lo mismo me dan Dineriti, dineriti Ey A ver, tengo que Coño, ya Aquí tiene que haber algo De di... ¿No? Ah, mira, mira, mira Se escuchan muchos disparos Y perros ¿Puedo dispararle a eso? A eso No es petróleo Si fuera petróleo Supongo que saldría ardiendo Digo yo Eh Eh Hostia Vale, no se le... Vale, vale Primero tengo que darle con los mocos, ¿no? Coño, ¿me están dando a mí siempre o qué? No llega, no llega, ¿eh? Estoy jodidísimo de vida, ¿eh? Mierda Eh, ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿qué pasa? Estoy aquí yo con dos, ¿eh? Uno menos, uno menos, uno menos Vale, eliminado Sietecientos cinco ¡Eh, eh, eh! ¿Qué coño, qué coño, coño? Vale, eliminado Venga, venga, venga ¿Qué coño? ¿Qué coño? Vale, eliminado Tengo para comprar otra mejora más, ¿eh? Vale, otro eliminado Hostia, ¿quién coño me está...? Ah, este Vale, eliminado Me queda ni menos vida, ¿eh? Vale Han caído dos, ¿eh? Vale, fuera Y me queda aquí otro Ahí, ahí Toma ya ¿Cómo se ha quedado este? Qué bueno Cómo se ha quedado Esto pringado de moco Pero yo he venido por aquí, ¿no? Sí, yo he venido por aquí A ver, por aquí Aquí ya tendría que haber Que abrirse esto, ahí va ¿Qué? ¿Qué? Check this join out Unless my sensory ray is the place we're looking for Before Hey, where'd the caddy go? Yo, cool breeze Come on out Peter, behind you Bueno, estamos aquí solos Inspecciona las catacumbas Yo solo, venga Perfecto Soy unos máquinas, ¿eh? Aquí me matan Me matan No tengo a nadie que me rescate Aquí hay mucha actividad paranormal Pero mucha Hostia Espérate, a ver No funciona No funciona Aquí hay demasiado moco negro Y no funciona Ok Aquí sí A ver Tengo que pasar por Vale, yo creo que es por aquí ¿No? ¡Ay! ¡Joder! Por ahí ha salido algo corriendo demasiado rápido Ahora se escuchan cacofonías Vamos a soltar aquí moquito de este Vamos a limpiar un poquito la zona ¿Qué coño? Vale, esto termina rápido con esto ¿Vale? Vale ¿Qué coño me ha atacado? ¿Qué coño me ha atacado? ¿Esto qué es? Vale, esto no... Esto no me sirve de nada, ¿eh? Vale, vale Vale, vale Se ha ido para allá Pero quiero investigar por aquí A ver si hay algo ¿Esto? ¿Esto creo que es un...? ¿O no? ¿O no? ¡Ay! Mira, mira Sí, 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 sí Mira, mira, mira Bueno, yo creo que ya puedo comprar La última mejora, ¿no? No A ver, ¿qué? ¿Puedo comprarla otra vez? ¿Focalizar? ¿Cómo? Creo que si la tengo en propiedad A ver 8.000 ¿Dónde está la de 8.000? Aquí está Voy a comprar Voy a intentar comprar esto, ¿eh? Bueno, si la tengo, coño Esto se está poniendo chungo Esto se está poniendo chungo Me está poniendo chungo Vale, me voy Ahora es para delante todo el resto Listo Queme Vale Vale, listo Listo para La acción ¡Ey, no, no! Listo, no, listo ¡Hostia! Ya lo que me dan Es calderilla Vamos a ver A ver por aquí ¿Qué hay? ¿Yo por dónde Tengo que ir? Pongo Tengo que ir así Haciendo zig-zag Vale, 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 vale ¡Perfecto! Coño He visto algo por ahí, ¿eh? ¿Cómo me la apareció a mí? No sé Hay que tener cuidado Con las alcantarillas Estas que Que resuman a veces Mira Eh, hace como un geyser De mocos negros Y eso quita vida, ¿eh? Aquí no nos No nos la podemos jugar Porque estamos solos Si nos revientan No tenemos nadie Que nos levante Así que Esto ya Esto ya No me gusta Para nada Mira, 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 mira Vale, por allí puedo ir Por allí también Perdón ¿Por aquí abajo hay algo? Por aquí abajo hay un puente No, aquí no Vale Vale, se cierra la puerta Esa Esto va a ser chungo Porque estoy rodeado De mocos negros Y aquí me va a salir Un super boss De la hostia Verás Ay, mira Que me quemo Que me quemo los pies No puedo hacer nada No puedo hacer nada aquí Se me haga Coño Vale, tengo que ir Por el otro lado Este está El lado ese No tiene salida Así que por aquí Todo vamos Está lleno de mocos Y esto va a ser Una pesadilla Para mí Verá Vale, es por aquí Menos mal que no puedo caerme Esto Elimina A ver Vale Entonces esto Quizás Vale, un segundito Un segundito Porque yo creo que es con los mocos Coño, no ha llegado hasta el final Ahora Bueno, bueno Bueno, bueno Bueno, bueno Que coño Ha suenado por aquí atrás Uhhh Solo hay uno, ¿no? O sea Como tiré todos los pilares Me revienta, ¿eh? Tengo que echarlo para atrás Esto, ¿eh? Ahí, 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 ahí Vale Venga, venga, venga Enfríate, enfríate Enfríate Lo tengo que reventar, ¿eh? Toma, toma, toma Menos mal que es lento Ay, no Coño, ¿pa' qué digo No, pa' qué digo Ay, pa' qué digo Nada Coño, pues Mierda 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 ¿A qué me estoy quemando los pies? ¿A qué me estoy quemando los pies? Joder, macho Oh, que ha recuperado Bid Bueno, ¿te ha recuperado Bid o no? Ay, no ¿Qué son dos? ¿Qué coño? ¿Qué son dos? Vale, vale Un segundo Creo que esto ¿Está avanzando o qué? Tía, vaya piñaca Me ha pegado Corre por tu Muelas, tú A, corre Vale Uno muerto A ver, ¿puedo? Para, 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 para Para Hostia puta Sí, sí Grita, grita, grita Porque casi nos coge Grita Coño Un poco negro por el suelo, ¿eh? A ver, de aquí ¿Me puedo engancharlo? No Come, come Come moco Come moco Come moco Ahí Vale, ahora tengo que cerrar los portales Esto Porque de aquí salen los putos bichos Esto Vale Ok, menos mal que estaba aquí Menos mal que estaba aquí Y lo he visto como sabría Si no me puedo pegar Años Buscando la mierda esta Voy a investigar un poco Nunca está de más Investigar Esto está lleno de moco Pero aquí no puedo acceder Vale, entonces nada Ya Por aquí no hay nada que investigar más Tampoco ha estado tan difícil Menos mal que ha sido lento He temido He temido por un momento Cuando me ha pegado Cuando me ha pegado la hostia Digo A ver si va a ser un típico Enemigo Que te pega una hostia Y te deletea Mierda Está fallando la linterna No, no, no Vale Tengo que ir para allá Pero es que Tengo que ir por aquí Supongo que ahora daré la vuelta ¿No? Supongo que si que ahora daré la vuelta Coño pone ahí esto así Eh, mira, mira, mira Eh Oh, eh Soy un máquina, eh Soy un máquina Tendría que estar aquí Tendría que estar por aquí, eh Ahí va Perfecto DVD de los DVD de los Cazafantasmas A ver, artefactos Tengo ya muchos, ¿no? Tengo ya muchos artefactos Bien, vamos por aquí Joder Yo no sé a dónde estoy Joder Yo no sé a dónde estoy yendo Pero He visto yo un Dale de aquí Anda Anda que no estoy dando vueltas ¡Eh! Vale Mierda ¿Me tengo que tirar por allí o por dónde? Porque aquí hay otro Camino, ¿eh? Que no tengo idea Si es por aquí o no Vale, este sube Así que voy a ir por allí Si sube Y yo me he caído Tiene que ser por allí ¡A huevo, vamos! ¡A huevo! Y esto ya no Sí, arriba, ya está Bien, bien, bien Y no tengo ni idea de qué boss me va a tocar ahora Por culero Que me cueste matarlo Que me cueste matarlo Pero divertido Pero divertido Rescata a los cazafantasmas Se me ha caído un mito, ¿eh? Si yo Que tengo que rescatarlo Como intentan ahí Coño ¿Damas de hierro? Hostia Que están aquí en ser Hostias Las damas de hierro eran Eran una Unos artefactos Hechos para la tortura Pero no tenían esta forma ¿Vale? Las damas de hierro No sé si lo conocéis Pero las damas de hierro Eran Como unos sarcófagos De hierro Evidentemente Que se Bueno Que metían a la gente dentro Pero Los sarcófagos estos Tenían Dentro del sarcófago En las puertas ¿Vale? Porque se abría A doble ¿Vale? O sea Era por la mitad de la puerta Y se abría a doble Pues En cada lado Un montón De cuchillas O dagas O De cuchillas O dagas O Cosas Punzantes Para que Cuando metiesen a la persona Dentro de esa Dama de hierro Al cerrar las puertas Era ensartada Por todos los cuchillos Que había Forjados En esas En esas láminas Eh Los artefactos De tortura Antiguos Eran De la época medieval De De Blatepes Y cosas así Bueno Y personajes De ese estilo Eran brutales Por eso Y para arriba ¿No? Hay Hay artefactos De 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 Tortura Que la persona Que los inventó Bueno También hay que ponerse En la época ¿Vale? En la época En aquella época Eh Se tenía que ser Eh Bueno Se tenían que inventar Cosas Que Quisieran Aunque quisieran Temer al enemigo Pero Esas personas Que inventaban Las cosas Eran unos putos Enfermados Porque Esfera Brutal Ahí abajo He visto Un arácnido Fantasma Pero Para ellos Pues yo no sé tú Pero yo acabo de salir De una alcantarilla Donde estaba todo Llenos de mocos negros Así que Yo sé De dónde salen Hostia Si eso Mira 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 No sé por qué Pero eso de allí Tiene pinta De ser Un jodido Monstruo gigante Eso de allí Creo Eh Mira 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 cómo se enciende Mira cómo se enciende Es que Hay que tener mucho cuidado Hay que tener mucho cuidado Que somos Dos nada más Eh Mira Lo revienta Ah no Levanta Hijoputa Levántame Bien Bien Hay que separarnos Un poco Toma Vamos Hostia 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 Que me reventa Que me reventa Ya caí Ya caí Ya caí Corre 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 Tienes que levantarlo Como sea Si si lo sé A ver A ver Tenemos que cerrar esto Para que no salgan más Vale Perfecto Venga Eh Vale Vale Yo voy a cogerlo por aquí atrás Voy a cogerlo por aquí atrás Puta Gasta muchísima energía La mierda esta Hostia Que rebota Eh Que la han reventado La han reventado aquí Venga 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 Vale Ya tengo uno Casi reventado Casi reventado Tengo uno ya Vale Otro casi reventado Le quedan tres Igual que el otro Calla coño Que estoy concentrado Mira Mira Vale Uno menos Uh A ese lo he dejado listo Papel eh Otro menos Y queda uno Queda uno Está allá abajo Está allá abajo Hostia Este está entero Este está entero Vale Esto se quedando Coño Coño Oye No puede disparar Por encima de la reja Este está tocado Este está tocado Vamos a matar al primero Al que está tocado Joder 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 Qué difícil Darle con las Putas Barandillas Estas Coño Bien Bien Lo he dejado Lo he dejado Lo he dejado Lo he dejado tocado Y lo he dejado tocado Bien Ya no queda más No queda más nadie Bueno más Más ningún Fantasma Vale Joder Que yo Qué coraje me da Que el personaje Mide Como Como el doble De la valla Y no puede disparar así Por encima de la valla Tiene que Chocar en la valla Joder Macho Bueno la barandilla Más bien dicho Barandilla Vomitando creo Vomitando creo Esto es de algo Que se ha arrastrado Por aquí Aquí hay algo grande Aquí hay algo grande Voy a coger Mi Este Mi cañoncito Este Bueno Espérate Estaba todo oscuro Y no lo veía Casi Que coño Que coño Vale Es esto Lo que tenía que rastrear Bien Perfecto Ya somos Tres Así que Más posibilidades De sobrevivir Nos quedan No Nos queda uno más Porque el otro Está en el barco Vamos a quitar la mierda Vesta Vamos a quitar la mierda Vesta Aquí hay un montón De moco verde Yo creo que El moco verde Se está transformando En el negro Vale 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 Con esto lo matamos Más rápido Con el moco Apareció 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 Uno de la garra Vale Eliminado Ahí 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 Venga 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 Aquí tenéis Moco Para todos Moco Para todos Mierda Han caído Los dos En serio Tío Y trabajo En el equipo No te jode Ahora Vale Vale Me han pegado Una hostia Monumental Menos mal Que los he levantado A este Por lo menos Hostias El grande El grande El grande Me están pegando Por detrás ¿No? Coño Vale A ver Que ellos se encarguen Del grande Yo me encargo De esto Porque si no Es que me van a reventar Mira Que me están pegando Por tu lado Y yo Vale 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 Levántate 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 Mierda Estoy a gilipollas Perdido Tengo que levantar A mi compañero ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ahí Vale Estoy a un golpe A un puñetero golpe Mierda Mierda ¿Qué coño Te has metido Cerdo Vale Tío Ya está Ya está Ya está Uy Le queda Ni menos Venga 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 Vale Queda uno Creo Vale Aquí me sale Reanimar Vale Perfecto 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 Coño Vaya Lagazo Ha pegado Esto raro Ha pegado Esto raro Esto parece Un montacarga Supongo Vamos a quitar Vamos a quitar un poquito De moco Por aquí Vamos a quitar un poquito de moco por aquí Eh Vale Vale Hay que llegar allí De alguna manera ¿No? Tengo que subir por allí Vale, vale Entonces yo creo que será por aquí ¿No? Esto está roto ¿Cómo coño subo yo ya ahora? ¿Cómo voy a subir? Lo suyo sería que el montacarga funcionase ¡Qué cabrone! ¿Qué cabrone Guillo Venga ya hombre En serio Me ha troleado bien Eh Diez minutos Aquí encima no se mueve Ahora Se montan ellos Y sí ¿Es que hay algo? Mira, mira, mira Como lo sabía Tengo Olfato De casa Fantasma El olfato Me lo dejaba atrás El olfato Me lo dejaba atrás Verá Está por aquí Lo que tengo que ver Está por aquí Qué raro Qué raro Esto se ha bugueado O será que como yo tengo tanto dinero Que soy multimillonario Y ya no me Salen más mierda de esta ¿O qué? Espera Voy a Voy a probar otra vez ¿Por qué? Mira, mira Aquí A ver Creo que está abajo Creo que está abajo Pero si yo vengo de allí ¿Por qué? Si yo vengo de allí ¿Por qué no me lo ha marcado? O sea Qué random es esto ¿No? Pues nada Pues yo me voy a ir Ya Es que me da mucho coraje Porque seguramente es una Un objeto El cual te da Un dato No No Vale, 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 vale Está al otro lado Está al otro lado Está para allá No No me lo marca mucho ¿Veis? Porque ahora es para allá ¿Veis? Ahora sí Ahora sí Ahora sí Por fato de mierda Que tengo Coño Hay que ir para allá arriba Hay que ir para allá arriba Ahí va ¿Qué coño me ha atascado? Es que lo que me tiene que marcar esto Ahí, ahí, mira, mira Esto está petando Esto está petando Esto está petando Estoy aquí Estoy aquí intentando Averiguar Qué es lo que tengo que Está ahí abajo ¿En serio? Vale A ver Vale, vale, vale Me marca ahí abajo Así que voy a ir para allá Rápido, venga Y si ahora uso El escáner Coño Voy a darle la vuelta Porque lo mismo Es algo de hecho ¿Eh? Ahí, mira Aquí está Hostia Me está haciendo daño Con el rayo este Bueno, pues ya está Ya tenemos que ir para arriba Esto es un planetario Pero está Bastante Jodidillo ¿A qué tengo que hacer ahora? Investiga la cámara Y averigua el modo De apagar La máquina del planetario Vale, tengo que Quizás Ahí Ahí he roto algo Pues no Pues no Quizás Los mocos Me sirvan Para poder Disparar De un lado Para otro O sea Como Atrofiar La máquina ¿Ahora? No Esto No No funciona Ah, espera Si, si Si funciona Si, si funciona Si, pero Hostia Pero poniendo ahí arriba Pero voy a esperar A que se me recarguen Todos A ver Para allá Ah, mierda Asco Tío Tío Espera Que no se ha quedado allí Ahora sí Mierda Se va Se va a romper Se va a romper A ver No Aquí tiene que haber algo Eh A ver Puedo A ver Si ponenlo todos aquí A ver Si ponenlo todos aquí Ni idea Ni idea Ni idea Ni idea Ni idea Ni idea La idea es buena Pero No veo que funcione Así que Lo que haré Será Usar otra estrategia Evidentemente Tengo que parar La puñetera máquina Esta, ¿no? ¿Por aquí hay algo? ¿Nada? A ver Esto A ver No funciona Esto A ver Ya tengo Dos Hostia Este se ha atropeado Este se ha atropeado Mira, mira ¿Cómo? O no O ese Vale Creo que sí Estaba atropeado A ver Un segundo Voy a cambiar de arma Hostia Es que Vale Son Vale Son dos Son dos Lo que puedo subir Pero yo no puedo subir Magna Por aquí ¿O qué? ¿Qué va? Los tres Aquí ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? Se están rompiendo La baja otra vez ¿No? Sí ¿Qué va? A ver Hostia Pues esto va para rato Esto va muy para rato Vale Ahora sí Me cago en su muera Ya lo sabía yo Si no es para un lado Es para otro Si no es para un lado Es para otro Ahí va Ahí va No toma Gracias por ayudarme Mamones Gracias ¿Por dónde coño Hostia Que había otras carreras Por aquí Yo ando la vuelta Por allí Vamos Se está inundando Esto de mocos Se está inundando Esto de mocos Vale ¿Qué podemos hacer? Aquí no tenemos salida A ver Voy a ir tirando Cositas de estas Porque como esto ¿O no? Esta ¿Qué tengo que hacer ahora? La máquina del planetario Ya la he apagado Y esto va subiendo Esto va subiendo No me va a hacer nada De gracia A ver Un segundito No Está Estoy jodido Estoy jodido No me va a hacer nada Bueno, bueno, bueno Post final ¿Es Lord Juvenil? Hostias, este Vale, las bolitas estas son facilitas, eh Eso le ha dolido, eh Eso le ha dolido, eh Hostias, ¿qué coño es eso? Uff Sí, coño, la cabeza, ¿no? Venga, 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 que yo le estoy quitando vida Le estoy quitando vida, coño, venga Atrae al Señor Juvenil, vale ¿Por qué tengo que atraerlo yo? ¿Por qué no lo atraes tú, tío? Ya me ha dado, ya me ha dado Vaya hostia, me ha pegado Estoy jodido de vida, eh Menos de la mitad No 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 Cambia Ahí va Vale, 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 vale Ojitos, ojitos, ojitos Este queda Hay que tener mucho cuidado que están poniendo aquí Mocos negros, eh Mucho cuidado que están poniendo aquí Mocos negros, eh Vale, le he dado, le he dado bien, le he dado bien, le he dado bien Le he quitado al menos un triangulito, eh Con un triangulito, una barrita de estas Otro ojito allí, vale Hostia, vaya piñaca le he pegado Le he pegado ahí con las copetacas Mierda, médico, médico, médico Bueno, espérate ahí, coña, ahí soy estrejo, eh Vale, eliminado, 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 eh Mocos, mocos No cantes victoria, eh Vamos a soltar aquí un poquito de esto Eh, que se hunde, se hunde, se hunde la isla, se hunde la isla We are coming at you fast Peter, get out of the way How was it? Was it cool? What did it look like? Did you get any samples? How was it? Was it cool? What did it look like? Did you get any samples? Did it have multiple eyes? Shut up Oh, thank God you're here What's going on, Janine? Where's Alyssa? She's gone, they took her One minute everything was fine, the next it was chaos Ghosts flying everywhere Janine, slow down, start from the beginning Okay Well, I was a little late this morning Because one of the heels on my favorite pair of pumps broke Unless this was out of my favorite tea You know how I love my chamomile Well, and... Maybe not the beginning Start where things went haywire around here Okay, okay Somebody jumped me from behind And before I passed out I heard Alyssa struggling and yelling No! And the last thing I remember was the screams of the dead and damned echoing in my brain So either there was a mass escape from Rikers Or someone shut down our containment grid again Again? Just like Peck threatened to do That's funny I always knew that Peck was a pencil-neck bureaucratic prick But I never picked him as an evil occultist But where did he take her? And where are all the ghosts? Cause, no offense But if all the ghosts we've ever caught just escaped I'm clocking out Yeah, they would be awfully mad at us Exactly It's generally a bad idea for the guys This just in As authorities continue to supervise the Thanksgiving evacuation of Manhattan As authorities continue to supervise the Thanksgiving evacuation of Manhattan Increasingly powerful tremors are rocking Central Park The question is Where are the Ghostbusters? Eh, tell you what Kind of a nice day Why don't we go to Central Park? Could round up some ghosts So there's a girl Get back in time For an app Okay The Ghostbusters ride again Bueno chicos Aquí se va a quedar el vídeo de hoy Más que nada Porque El juego se ha quedado bugueado En la siguiente zona Vale En la de Central Park Y Ahora mismo Mirad donde Eh Ya me meteré Mañana o dentro de un rato Lo haré Eh Ya me meteré Mañana o dentro de un rato Lo haré el boss este de aquí Y este es el último punto que he guardado Muy mal Muy mal Muy mal No me empieces a joder el juego Cuando ya lo estoy terminando Porque Un juego puede tener 20.000 millones de fallos Yo puedo aceptar que ese juego tenga 20.000 millones de fallos Pero lo que más coraje me da Y me ha pasado ya En varios juegos Es que Eh He estado jugando a un juego Más de la mitad Vale Del juego en sí Y no he podido Terminarlo Porque el juego se ha quedado Bueno O se ha cracheado O se ha quedado bugueado O lo que vosotros queráis Pero No hay cosa Que me dé más coraje Que encontrarme un juego que me gusta Ir Más Del 50% Ya hecho del juego Porque yo creo que ya tengo más del 50% hecho Este juego no tiene mucha duración Y que ahora se me quede Cogido En una Puta escena Así que Vamos a cruzar los dedos Porque Como este juego Se me quede Cracheado O bugueado A estas alturas del juego Me voy a cagar En todo En todo A seguirme Y hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias!